Bueno, bueno, aquí viene la segunda parte de mi vídeo del tema del maquillaje, lo que es mi segunda parte de la colección Aquí lo que tengo son todos mis lápices y el rizado de pestañas, tengo de todas las marcas, de todos los colores, ¿vale? Hay incluso alguna sombrita de lo que es el ojo Aquí tengo casi todo, esta es la que le he mangado a mi madre hoy Entre el lápiz de colores que estoy usando y otras marcas de labiales que no los tengo mucho más repetidos como para tenerlos todos juntos Y aquí está todo lo que son mis productos de diario Esta es una crema especial para la zona T que te quita toda la grasa Esta es mi sombra de maquillaje de Mary Kay, esta es la tono 6, la que suelo usar en verano en oscuro Ahora también estoy probando, bueno, esta es la prebase de Mary Kay que es la que yo siempre he usado Que ya he comentado que estoy probando en usar esta nueva de Sephora Esta es mi crema de los ojos, que no sé por qué está aquí, también es de Mary Kay Y las tres nuevas bases que me he comprado según lo que he estado viendo en Youtube La de Maybelline, la de L'Oreal Infalible, L'Oreal Infalible y esta que creo que es de Mad Factor Aquí atrás tengo todos mis labiales de Cavendie Aquí tengo los de Maybelline que ya os dejaré un vídeo explicando por qué son mis favoritos Uno de L'Oreal en rosa que me dijeron que Maybelline y L'Oreal a primer mano pero tampoco me hace mucho chiste Y la mía original de Cavendie, la primera que me regaló mi novio La tengo aquí porque es en el único sitio donde me cabe Por el tema del packaging Después aquí tengo lo que suelen ser todos los Ingen Likes que estoy usando Tengo aquí el de Cavendie Hoy he metido sin querer esta máscara de pestaña por el vídeo Que esta fue la que me ha regalado mi amiga por Reyes que me ha dicho que es fantástica, maravillosa Ahora el empaque es un amor Tengo el de MMM que es uno de los que más me gusta L'Oreal, el nuevo que han sacado este de Maybelline de la punta especial, etc. Y ahora aquí lo que tengo, vale, lo voy a sacar un poco para que lo veáis Perdonad, yo sé que cuando mi madre vea este vídeo y vea que he sacado el baño A mi madre, a mí, me mata Bueno, esta caja la he pintado yo con spray Aquí los que tengo son sobre todo Bueno, esto me lo regalo también mi amiga Tema de máscaras de pestaña La Beauty Blender está manchada pero aquí por lo menos no coge lo que es bacteria Y aquí están todos mis rimel Y aquí está el famoso iluminador que yo uso para diario Y esta paleta de sombra de Kiko que se me rompió Y también utilizo las dos de abajo de iluminador Más polvitos Las paletitas estas de Sly para hacerte el contorno Uy, yo y las uñas Que las tengo súper gastadas, ya veréis que es horroroso de cómo está Bueno, no puedo abrirla Tengo aquí una base de maquillaje de Sephora Polvos compactos Todo bastante... bueno, después lo meto Este mini aceite, bueno, es desmaquillante de Mary Kay Formando pequeño También tengo aquí lo que es mi fijador Y aquí tengo la paleta de Wet n Wild que la uso para todo Que está la pobre Si consigo abrirlo Si veis, tengo la pobre, la del sellar la antijera súper gastado La otra la estoy usando del contorno Y es el tono... Acaba de morir Aquí abajo lo que tengo son mis paletas de diario La de los contornos de Kat Von D La de sombras neutras de Kat Von D Estas, ¿vale? Y ahora es suave de todas las paletas Esta es la que tiene los tonos morados y azules Tengo esta de MAC que pillé por internet Esta que es la Icony London Que se utilizaba los contornos Y estas dos que tienen más años conmigo que Matusalén Que me la pillé también por Ebay Que son de colores súper, súper, súper llamativos ¿Lo veis? Me encantan Y esta otra que es de Kiko Es una paleta que tú te compras Y la vas rellenando con sombra Estas son las que tengo Tengo que ir a por más Y se fijáis tonos rosas, morados, purpú y demás Aquí en el baño sí tengo mis brochas de ojo Esta es la crema limpiadora que utilizo para todos los días También de Mary Kay ¿Vale? Aquí están todas Y en este otro rinconcito que se ve peor Supongo que es por la luz porque está debajo de la ventana Tengo colonias ¿Vale? Y todas mis cremas Tengo estas de Mary Kay Especiales para pieles grasas Esta palma madurita que la utilizo hidratante Esto es del KIA abrasivo Esto también es del KIA abrasivo Un desmaquillante de Lancome Cremas de Olay Mi KIA para la... Este es de especial para pieles muy grasientes con acné Las vitaminas diarias de Mary Kay Esto es del KIA también especial para pieles muy grasas Una muestra de Benefit Lancaster Y mi KIA de labios ¿Vale? Y esta es la que usa mi mamá Que también la uso yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!